El chico me divertía mucho ¿Le hacías eso a las chicas? ¿Te estás burlando de mí? ¿Cómo, cómo? ¿Te estás burlando de mí? No, jamás, sería incapaz Yo lo que tengo que haber salteado 28 años Porque 42 millones Hay de argentinos, ¿no? Pero quedó así, no importa Salimos a conquistar Si somos como a Pinky Cerebro No, pero no tengo ninguna duda No te dormes, un clásico Y marcó una etapa Yo creo que ahí empezó La medianoche de la televisión argentina Totalmente Ahí se diferenció Un aplauso No le gusta, pero es así Porque ahí entramos todos en la locura Y en poder mostrar Nuestra propia locura Como lo hacía Raúl Señor, usted Pero Malcón Ahí empezó La trasnoche Ahora es un tema Que le dediqué a ella ¿No? No, a mí no A mí no me dediqué nada Hace 28 años Yo no nací yo Bueno, a ver Pónemelo, ponemelo A ver A ver La cumbia crotófala Si vamos a empezar a hablar cualquier cosa La cumbia crotófala ¿Qué pasó? Crotófala Y acá veo que me digo cualquier cosa Bueno Es genial Queñal porque me oficiaba queña Mira como yo era A ver La cumbia crotófala La cumbia crotófala El contenido me importa mucho ¿Sabes lo que dice? La cumbia crotófala Escucha, escucha Levanto un poquito Traducilo, por favor ¡Genial! Saca Chipustra Acá, para ¿Cómo es? ¿Cómo es? Acá, para A la cumbia Ay, le sale muy bien Claro Es como el guárabe No, para esto merece Otro pescador ¡Cara! ¡Bien! Ah, bueno Ay, me muero con la hue Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bien, bien, bien Un hombre que baile Ah, bueno Por favor Sí Llámenos, chicas Escucha, escucha Estamos en el aire Estamos en el aire Pueden llamar Sí, por favor Pueden se bailar Escuchen bien Autor y compositor Sí Impresionante En el taxi No se me hacía nada Nada, nada Los crotófala Son los compañeros de los popón palos Bien Los corcho grande Son los rinocerontes Ajá This is okay Escucha This is okay Muy importante Escuchen porque no se pierdan esto Por ahí no lo ven nunca más Es lo que viene Es posible Muy imposible Muy bien ¿Querés que te diga algo? ¿Ustedes qué hacen? ¿Eh? Bueno, algo parecido a esto Más feo Más feo No, es posible Me gustó mucho Algo parecido Es un cartel que vi el otro día Que estaba ahí Por el centro Que dice El fracaso de Francia Ahora en la Argentina No, bueno, pero que se presente No los presentamos No sé ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? Bueno ¿Qué hacemos? Hacemos música hace muchos años De la década del 70 No quisiste laburar No quisimos laburar Por eso vi Policivo El nombre del grupo De Sociedad Anónima Tenemos algunos temas grabados Suena un poquito, ¿no? Sí, unos cuantos tenemos Por suerte hemos logrado Disco de Oro Platino Hemos viajado por todos lados La guitarra Fernando Ortigosa Y quien les habla Horacio Monzón En voz y bajo Voz Todo eso Sociedad Anónima ¿Y qué tipo de música hace? ¿Qué tipo de música? Larga carrera Lo que se llamó En ese momento Mirá Hay algún temita Se mete, se mete Se busca Se mete, se mete Se van a recordar más Vos que bailabas en los boliches ¿Se mete, se mete? Vos bailabas No hay un solo lugar En Buenos Aires Que yo no se he robado Claro Muy bien Esto son las locuras Sí No, este es un tema nuevo Que no estamos locos Nosotros sacar un tema nuevo En esta época No, está muy bien Hay un temita que se llama Se mete, se mete Es que dice Se mete, se mete Bueno, en primera vez Ahí está Escuchalo A ver si te acordamos Esto es bien onda 70 Año 70 Apera, apera, apera Escuchame A ver Yo me encanta ¿Qué paro tú paro? ¿Verdos más? 74 metros Apera, me encanta No quiero desesperar Ven y bailar Este ritmo es colosal A reír, a gozar La pena se olvidar Gracias Va a sonar a los chiles Pero a mí me encanta Me encanta Me encanta, me encanta Esto es muy lindo Se dejen de joder con Paz Con Mozart Todas esas pelas Si no te alegras Me encanta Me encanta Esta parte que lo escucha bien Si, si Días y días pensando Cual iba a ser el coro Y la letra Sobre todo Se mete, se mete Y bueno Esto fue, imaginate En octubre del 71 La tara que teníamos En esa época Imaginate Yo no había nacido Claro, vos no habías nacido Él tampoco Yo había nacido Pero poquito Un pedacito Salida es pie, ¿no? Mi mamá No, todavía no Acá hay mucha línea Hay otro tema ahí También se llama Te quiero Paco Que es de aquella época Un poquito Esto es 71 Lo otro es 74 75 Que también vendimos Mucho estos temas Después Les voy a enseñar Una onda Para cuando promueves Vos sabés que yo quise hacer Un programa ahora Promoviendo a los músicos Pero no la música Sino vendiendo Como si fuera un cartel Porque vos Querés sacar un disco Y sabés dónde te clavás En la prensa Que te afanan Te matan Sí, total Entonces yo Estoy llevando una idea Para que Ustedes, por ejemplo Que cuenten Cómo lo hicieron Que también Que cantan y todo Pero Hay que hacer una manija Si no No se puede ¿Cómo hacés para Pagar fortunas? No, no Imposible Hoy en día Imposible Totalmente Yo creo que hay que hacer eso Y salir Me encanta Me encanta Bueno, les voy a enseñar Una cosa A ver De Piusa Piusa ¿No? ¿Qué le vas a enseñar? Piusa Piusa Ah, bueno Es así Primero el chivo Cuando llegan a un lugar ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué están haciendo ahora? Bueno, los jueves a las 2 Porque si no Hay que vender Hay que vender Es así Tengo 145 años De radio De cosas Y entonces me descubrí algo ¿No? Cuando vos llegás Pum Manda el chivo Pa, 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 pa Porque si Esperaste Un segundito Ahora viene el doctor Pindonga Ahí perdiste Perdiste, perdiste Perdiste Y se pasó la hora Yo me he peleado con mi hijo Me dice Yo le mando al corte Y digo Pero si acaba de llegar Este tipo Y si no Hay uno que hace Claro Que está esperando Porque te dice Varo Fuiste y tomaste un taxi Y te pusieron un poquitito Y dice Bueno, la próxima El próximo programa Sí, ya está Después Llámenlo después No te llaman No, total Tienes que vender Así que Vendan Vendamos Sociedad Anónima Para contrataciones 113331 8105 Sociedad Anónima Para eventos Fiestas Casamiento Despedidas Divorcio Lo que vos quieras 113331 8105 No lo escuché bien El teléfono Por favor Me lo podés repetir Anónima Lo dejé ¿Sabes qué? Me interesa más Divertirme con vos Raúl Que realmente Vender Perdón Pero creo que te vas a pegar Con la computadora Perdón Tengo miedo Que te golpe Yo este Tengo Está mal que lo digan yo Pero Mi especialidad Es hacer reír A las mujeres ¿Sí? Sí, me pongo en bolas Está muy bien Está muy bien Sí señor Sí señor Entonces quédense un ratito más No, pero Fundamental La venta Fundamental La venta Que tenés la oportunidad Y nada Es una falta de respeto Cuando yo No puedo verlo Están los programas Y está tan claro Que viene de chivazo terrible Y yo bueno Ya está Mira Nos quedan tres minutos ¿Querés? No No, no Es una falta de respeto No, no, no Bueno Especialidad Viste yo No entiendo mucho De esto ¿Qué tipo de música hacen? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Cómo? Dale Esta música es Beatpot Como se llamó En algún momento Son todos Los recuerdos ¿Bebop? ¿Bebop? No No, no, no Beat Y pot Claro Exactamente En este momento Vamos a hacer una girita Por casinos Casinos de todo el país ¿A él dice girita? Girita Girita Sí Ya lo hicimos Ya recorrimos casi todos Los casinos Hace como Diez años Atrás No más 14 14 años atrás Y ahora Lo que Incorporamos La parte humorística Un poco en el show Como todos los temas Son así divertidos Alegres Nadie se casa Con nuestros temas No son románticos Nada Este Y bueno Entonces dentro de todo Hasta encima Hacemos aros también Sí Sí Pero no los aros de acá Los aros de No Y hacemos algún tema Algún chamamé Para Para hacer participar A la gente ¿Qué otra cosa hacemos? Regalamos plata Vamos a tener un éxito bárbaro Un éxito bárbaro Lo que voy a hacer ahora Vamos a hacer con la nena ¿No? Lo que vamos a hacer Es destruir a Tinelli Yo personal Muy bien Está bien Perfecto ¿Por qué? Bueno Porque vos me dijiste Destruir a Tinelli Yo no dije eso Pero me dice No pasa si no vuelve No, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer un bailando Para mayores de 70, 80 años Muy bien Porque para eso Me compré un gramófono Pero puede joda Y ella me pidió Por favor Que quería ser mi trollera Y yo estoy así Con la manijita ¿Nos vas a envichar al programa? Sí, claro No, pero 70, 80 A tocar A tocar y de jurado Dale Dale No, me muero Me muero Estamos un poco mal de la cabeza No, no, no Pero aparte Yo estoy mal de la cabeza Estamos todos igual entonces Por eso Eso con la pronola Dice Mira cómo me suena Mira cómo me suena Me está vibrando Están mandando mensajes ¿Y tú sabes por qué? Es terrible Fue lamentar Fue lamentar la risa Sí, claro que sí Más ahora El contenido El contenido Si te lo acordás ¿Cuál sería el contenido Del nuevo Noti Dormir? ¿Alegría? ¿Cómo para? ¿Alegría? Sí, alegría Optimismo Buen humor Esperanza Y entusiasmo Entusiasmo Y energía Bueno, y energía Viene con las ganas Con todo eso Total Y respeto A la edad de ustedes En vez de perder tiempo Se le puede agregar un poco más Ganando ahorita Ah, bueno Trabajé mucho En la revista Músculo y Poder ¿En serio? ¿Te acordás la revista? Sí, sí Perdón Déjame acotar Déjame acotar Que se te nota Se te nota Un esqueleto gordo Me dijeron que era ¿Y sabés qué? Pero míralo ¿Sabés una cosa? Ay, tío Cuando traba A mí me ponés nervioso Trabas y me ponés nervioso Bueno Abajo Una foto mía ¿No? Y abajo decía Antes Charles Atlas Charles Atlas Después Claro Bueno, y ahora No quiero hablar más De eso de músculo Ni nada Porque he hecho Un descubrimiento Monstruoso ¿Sí? Favoroso Sí ¿Qué? Pues Me hicieron toda Clase de radiografía Todo por culpa de ella Me dice Un chequeo O sea ¿Y qué descubrieron? Un chequeo Un chequeque Un chequeque Un chequeque ¿Dónde firmó eso? No Pero me descubrieron A lo jodido Adentro mío ¿Eh? Sí Eso es en serio Hay un humano ¿Hablamos Hablamos de la cabeza? No No, no, no No hay nada No, por eso Porque seguramente No habrán encontrado nada No, no, no En serio Dentro de mí Hay algo que es Un esqueleto Vivo Muy bien ¿No? Me impresiona un poco No Pero mirá Este Todos los tipos Los paquetes No los paquetes Ay no Mirá Vamos a Puerto Madero ¿Qué es eso? Pero Son esos los que se divierten Un amigo mío El que Me dio la oportunidad De hacer el notidorme ¿Eh? Que era ¿Cómo se llama? La pilcha Que tengo todo Cien trajes tengo El Kenia 100 trajes Me dijo No, pero desde el Club Ken Si te pones Club Ken Acá Te hago cien trajes Y me lo tengo Los tiene Y tiene Con Con pantalones cortos Como se usaba antes Los chicos Si iban a la escuela No pantalones cortos Sino bermudas Hasta la rodilla Y con medias Tres cuartos Vos tenés que venir así Los soquetes Los soquetes Es más chiquito Vos tenés que ir Hasta las rodillas Las medias Real lindo Algo así Claro Ese soquete Sos un soquete He perdido completamente Mira Ustedes lo saben Porque tienen cara De haberse divertido mucho Nada menos Nada menos Porque El que le tiene miedo Al ridículo Se pierde Demasiado Demasiada alegría Total Demasiada alegría Total ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Sí, la verdad Así que este Pero Mira El Papa Nada menos Que yo le metí un boliche El otro día No, no era No era él Este Se me veía un poco todavía No, no, claro No, no No, no ¿Cuál es mi nuevo superhéroe? Sí Albert Seimer Seimer también Por eso Acá estoy Acá estoy Sí, sí Acá estoy Ese me lo puso mi hijo La heroína Acá estoy Acá estoy Me ve que voy Y salgo corriendo Y estoy Lo llamo Gastón Volviendo No, no Digo Gastón Gastón Lo hizo de nuevo Lo hizo de nuevo Sale corriendo Pero Esto fuera de Jota Que lo decía Traba la puerta No se puede concebir La iglesia Sin Sin alegría Sin alegría ¿Sí? Sin alegría Ya estás muerto Nadie se atreve a decírtelo ¿No? Problemas Tienes problemas Yo por ejemplo A mí me gusta Con los curas las minas Pero no me acuerdo para qué Así que Y bueno porque está El superhéroe Claro Pero tiene su encanto Sí Ojo con el mono Mirá cómo está el mono Bueno Esto Mirá cómo está el mono Es una reliquia Es parecido ¿No? Sí Es muy parecido Sí, sí, sí Mirálo Yo creo que es La pichilla de oro Pero también Mirá igual Pero mostróle la cámara Ahora sé que se parece a Raúl Mirá Esto me lo mandaron No, no sé No quiero decir que me lo mandó Porque por eso entera el pastor Jiménez Tenía clavitos Mirá Mirá Esto me dio un poquito de cosas ¿Sí? Este me dio un poquito de ¿No? Yo creo que Y esto Es muy parecido a vos Yo soy tu hijo Mi hijo Los clavos estaban más salidos Mi nene de siete años agarró el martillo Y dijo No mamá hay que clavarlo bien los clavitos Y agarró y le empezó a clavar Sí, muy gracioso Pero te digo esto Hay tres cosas que no se hacen más Que por la edad que tenemos Ustedes, ¿no? Sí, sí, sí Porque yo tengo más Sí Este Hay tres cosas que ya no se hacen Que era Por la calle Cantar Estanarear Y silbar Para bailar la bamba Entonces ellos te dan Para bailar la bamba Un poquito de con Qué lindo Eso lo grabamos también Hicimos la versión nueva ahora Recordando la bamba Qué linda Qué linda recuerdo Me trae con él Es una chiquita ¿Sabés qué? El primer rock ¿Quién lo lanzó? ¿Acá? En la Argentina ¿En la Argentina? Y Horacio Acheri No Fats Domino Ah, vos decís de afuera para acá Ah, claro Sí Los negros, sí Claro Fats Domino Claro ¿No? Porque cuando los pibes dicen que nosotros No, esto no es de ustedes En el resumen del 49 Si supiera Si supiera Empezó al 49 Y después cuando dicen que son violentos los pibes Vino Bill Halley acá a la Argentina Y pulverizaron el bebé Claro Los cines Los peores que nosotros Claro Bill Halley con su rulito Claro Qué lindo Ay, perdón, perdón Voy a interrumpir Pero están mandando saludos Nos están escuchando Osvaldo Corsaro ¿Ah, sí? Mi amigo de la entidad Bueno, me alegro que ya lo hayan liberado Sí, sí, sí Nosotros también Que no sabes lo que hizo la entidad De los hijos del sol Osvaldo Corsaro ¿Te acordás de Ingenieros Máswich? Sí Que ya lo vamos a invitar Osvaldo Corsaro A María Laura Páez Que nos están escuchando Así que bueno Le mandamos un saludo ¿Vos sabés que está en una? Y hay también Tiene una radio Pero Tiene una radio Sí, sí Yo soy la Está tan colifata La conductora La conductora La productora La operadora Y Yo voy a tener una radio ¿Se lo propuso? Lo logró ¿No? Es puro caprichosa ¿En dónde? ¿En dónde está la radio? Es online Sí Bien También También es PS Radio Net Perdón Que yo también Llega ¿No? No, no El programa se llama La Dama de la Noche Ahora estoy En un intervalo Pero Y lo hizo Quiero tener una radio Sí Si es que vas a tener una radio Tú lo hizo Lo primero siempre es la decisión Total La decisión Si lo soñaste Es posible Entonces es así Todo empieza por un sueño Bien Nena Y bueno La Dama de la Noche Se llama Muy bien Tratá de no ofendarte Lunes y viernes Bueno, pero acá tengo que maestro ¿Qué voy a hacer? Las cosas inteligentes ¿Qué voy a hacer? Y bueno Vos me enseñaste Ahora aguantate Aguantate ¿Y cuándo empiezan? No, pero lo hago yo sola No, no, cuando empiezan a decir cosas inteligentes Ah, no, que venga él también El lunes que viene lo traemos Sí, 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 sí Me muero Bueno, le voy a enseñar una cosa científica Ay, qué bonito que sos Ay, mirá Ay, creo que me acabo de enamorar Perdón, lo digo así públicamente No, yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero bailar Mirá quién Sí Por favor Por favor Bueno Hay que bailar una así como un ataque A ver, algo inteligente Científica Que si la tomás en serio Y es en serio Lo que pasa es que cuando dicen El loco que soy yo Dicen Nunca sabe cuando lo en serio Cuando lo en jodo Él tampoco Él tampoco Yo tampoco Digo lo que viene Pero es una disciplina nueva De verdad Tengo que decirlo varias veces Porque Usted vio la película Patch Adams Sí Impresionante 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 Robin Williams Ahí empezó Robin Williams Con esta disciplina Perdón ¿Qué es? Este... ¿Cómo es? Que... O sea Todo el sistema inmunológico Cuando uno está malo O depresivo O tiene algo ¿Qué te pasa? Te llega a afectar al sistema ¿No? Pero salen ahí ¿Eh? A defender Sí, sí Salen a defender Ojo Depende también De lo que te esté pasando Y un montón de cosas Puede influir En el estado de ánimo Total Porque si vos empezás Con el caraculismo La onda esa Empezaste a envejecer Y a morir Total ¿Eh? ¿Sí? No, no Totalmente de acuerdo Aparte Peliculones Que no Se llama la psiconeuroendocrinoinmunología Inmunología Claro Psiconeuroendocrinoinmunología Inmunología Si tiene algún amigo médico Vos preguntale Porque Eso es Así es Eso es salud pura Genera el cuerpo Es así La risa La risa De verdad Es de verdad Absolutamente ¿Cuántos deprimidos hay en Argentina? Y hay el Como más de 8 millones de deprimidos 8 millones de depresivos O depresivos O deprimidos Bueno La depresión La depresión La depresión Y viene, 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 viene Bueno, convencamos que la tele tampoco ayuda mucho ¿No? No El medio de comunicación es tan importante Por eso Por eso yo creo que la vuelta de Notidorme sería Sí Y hace falta el humor Hace falta ese humor Por favor Ese humor sano El humor desparatado Sí, sí, eso quiero Eso Mostralo, mostralo ahí en la cámara Que te vea por favor la gente también Pero así No, no, así Y así ¿Qué significas? ¿Qué? ¿Qué significas? Ah, no sé Hay una palabra que es una de triunfo Que yo Bojello 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 No, sórbole Sórbole Hay un tema que yo No la tenían esa, eh Que gana de amar ¿Qué hace? Bueno Se lo regalé a Celia Cruz Y cuando se enteró que Sórbole lo que quería decir ¿No? Una negra divina Ah, mirá Dice, coño Me lo llevo, eh Uy, un beso Perdón, un beso al Tano Ahí está, tengo que saludar Si no después me dicen Uy, no Mira, nena Permiso, Raúl Acá El que decida Acá todo el que decide El que soy yo Soy mujer Por eso se hace únicamente Lo que decís vos Tenerlo bien en cuenta Ahí está Tenerlo bien en cuenta Gracias Tener los ojos No, no te enojes Me gusta la mina No, no, no te pongas así Pero no me acuerdo para qué No, no quiere Por, pero bueno ¿Qué día yo con la nena? ¿En la escuela? No sé No, no creo Me dijo, no te da vergüenza Con un hijo grande Que tenés De trabajar De decir boludece Y cuando tal boludece No serán Porque vos cuánto ganás Es lindo trabajar Y ahí empezó Y ahí empezó No, vale, vale Lo vale No cualquiera puede hacer esto Pero por supuesto Por supuesto Por supuesto Y haber ganado tanta fortuna Por supuesto La gente El cariño de la gente Esa es la fortuna Esa es la fortuna Total El conocimiento de la gente El cariño de la gente Está bien Siempre que sea algo bueno para mí Está bien todo A todos lados Donde vayamos Vamos a hablar de NotiDorme A partir de ahora Lo prometemos Gracias Sociedad norma No, no en serio Mirá que estamos haciendo Mucha discusión por todos lados En todos lados Prometemos hablar Porque es algo de lo que falta Algo de lo que falta Y ustedes creo que tienen esa onda Sí Al menos lo que Extrañamos Extrañamos muchísimo todo eso Extrañamos muchísimo todo eso Programas que realmente sean Naturales Porque este tipo es natural Y es para la familia Por eso para mí es un ídolo Porque es natural ¿Y yo? ¿Me entendés? ¿Eh? No, no Escuchame Hablando de Raúl Es un tipo formidable Y yo creo que en la casa Debe ser lo mismo Sí, pero tengo un problema Si, está todo el día O sea Tengo un problema ¿Cuál? Estoy aflojando mucho la memoria ¿Y qué vas a hacer? Así que me olvidé lo que Decían ustedes ¿De qué estaba pasando? El maestro El maestro El chivo Chivo Holandia ¿Cómo era? Me olvidó 113331 8105 Sociedad Anónima Y si no en Facebook Se ponen Sociedad Anónima Y ahí ven lo que estamos haciendo Dónde estamos actuando Ah, ya tomando la solicitud No, no Pero aparte Aparte después Vamos a editar algunas fotos Con Raúl Ah, claro Vamos a editar Y le vamos a poner disparates Porque justamente nos gusta Es una alegría Un disparate El delito La locura Pero es bien Yo te prometo Nosotros No, no No No, yo quiero Raúl y yo salimos desnudos Bueno, yo atrás Si no nos firmamos Permiso, me retiro No, no, no En la foto Editará en la foto Ah, ok A mí me borran Tirate con los tres A mí me borran No, gracias Agarro cuatro o cinco minas Yo ya tengo una Y sobra macho todavía Sí, ¿no? Y después Yo me quedé con titas Y dije Ya sé lo que está hablando Pero no Era A ver Te voy a desafiar Decí el nombre Lo que dieron el chivo A ver Sociedad Anónima Me cagaste Porque yo digo Por ejemplo Las malas palabras ¿Qué es? No existen Una palabra mala Que le pega a una chiquitita Claro, no existe Lo que existe Son las malas interpretaciones Y las malas intenciones Exacto Y las malas intenciones Así que Así que Estamos con Sociedad Anónima Bueno, más música Más música Y podés bailar Que me encanta Pero cómo no Dale ¿Qué es como baila? Sí Sí, pero Raúl Dale ¿Qué tema? Cualquiera, ¿no? Poné el que quieras De Sociedad Anónima Poné la funda Y quién lo baila? Ahí está Para que ríguen Todas las chicas El toquetón Ahí está Uy, que está Que mete, mete Que toque, toque Ojo, chicas ¿Sí? Toma las palmas Atentas Toma un regalo Ahí tenés Para que vean Que estamos mal de la cabeza Eva No, no, yo no Baila Yo no, eh Vamos No, no Dale, dale Dale No No, no, vivo No, vivo No estoy pegada No estoy pegada No, no, no Escucha Escucha la letra Escucha la letra Después veo No, yo no bailo con él Que anda un hombre Loco y desesperado Cogándoles a todas La parte del revés Bueno Aquellas chicas Con el cuerpo Marcado Ahí va Me muero Me muero Ah, eso es que Eso es que Venir a bailar vos Dale, dale Ahí va Mucho cuidado Mucho cuidado Chicas Porque anda el toquetón Buscando chicas bonitas Mucho cuidado Mucho cuidado Chicas Buscando al toquetón Buscando chicas bonitas En cualquier rincón Te toca el toquetón Dispuesto para la acción Te toca el toquetón Sin papra y indistinción Te toca el toquetón Con la gorda Con la flaca Aprovecha la ocasión ¿Cómo está el toquetón? Sí Te gusta la gordita ¡Vamos a las palmitas! ¡Varda que se viene el toquetón! ¡Ay mamá! La gorda cualquiera Y esto va dedicado Mejor que disimulen al salir a caminar Corta la oración Se ha descarado como si fuera un pulpo No le alcanzan las manos Si las quiere toquetear Se porta bien Mucho cuidado Sin pausa y sin distinción Sin pausa y sin distinción Esto es lo que estoy Con la gorda Con la flaca Aprovecha la ocasión A ver Repeat with me Repeat with me Conexión abierta Conexión abierta Conexión abierta Sí Online 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 A ver Te cuento ¿Querés que te cuente algo? No Bueno, te lo cuento igual Vale Bueno, así me gusta Estamos saliendo en simultáneo Con la radio FM 93.7 Latinoamericana de Córdoba Así que para todos los cordobeses Un beso ¡Qué lindo! Hasta Córdoba Y más allá también podemos llegar Algo que tipifica Lo que es Córdoba En aquella época En aquella época Que ya no está con nosotros El que generó Nos permitió hacer el El lotidormi Y todo eso Entonces fue Me lo confesó un día Con un amigo de él Iban a Córdoba Y dicen Che Vamos a una bailanta Si nos cagamos de risa Dicen Pero Estás loca Estás en Merza Mirá si nos ven Dice el tenor De la conversación A mí me encanta El cuarteto Entonces yo Bueno, vamos, vamos Vos sabés Lo que pasó No solamente No podían Se divirtieron para siempre Iban una vez por cosas Y compraron todos los discos La mona ¿No? Compraron todos los discos Descubrieron Descubrieron Dejate de joder Con el ¿Qué dirán? Por favor ¿Qué dirán? ¿Cómo te divertís? Ellos dirán ¿Cómo te divertís? Y suele ser gratarola Además Totalmente ¿Cuántos discos grabaron? Montonazo Yo le calculo Que tienen que ser Más de 20 No, y aparte En esa época Estaban los simples Se usaban los simples Se usaban los simples También Primero la compañía Te probaba con un simple Claro Y después luego Llegabas a larga duración Nunca se sabe Eso pasó con Luis Miguel Con Luis Miguel Que Le hacen una oferta Impresionante ¿No? De guita Al principio Cuando estaba ¿No? Y este Entonces Agarraron Y dijeron Mira Vamos a ponerle Cualquier porquería Si se va Y chau Le pusieron un bolero Y la rompió toda Nunca se sabe Totalmente Nunca se sabe Total Yo sí Conozco el secreto De Messi ¿Cuál es? Sí ¿Cuál es? Cuando pasa una pelota Por ahí El patea al arco ¿Eso es así o no? ¡Ping! Una vez el arquero Se está abrochando Las zapatillas Chao Sin duda alguna Que alguna va atrás Bueno, bueno Acá tenemos el CD Mirá Un regalo para usted Saciedad anónima El regreso Ya que están mostrando Están más locos que nunca Claro Ahí está Queremos saludar A nuestras esposas Que son las que aparecen También De enfermeritas De enfermeras Mónica Soldano Alicia Acevedo Son las que aparecen Las productoras ejecutivas De estos Muy lindas Bueno, un saludo Para esas también En vez de poner Dos chicas Pusimos dos chicas Me encantó ¿Está bien? Mujeres Muchos años Muchos años Muchos años Cuántos Es mucho 41 ¿Está bien? Sí ¿Viste? Muy bien Muy bien ¿Y vos también? Sí, seis días Seis días También Y está separado Ahora pero no importa No Yo no ¿Cuántos años He casado? Me encantó Sociedad Anónima ¿Vos? 40 ¿Y yo 41 te gané? Sí ¿Viste? Qué bueno, qué bueno Me encanta El más grande error De mi vida ¿Cuál fue? Esto lo digo en serio No puede Cuando hay que pensar Haberme casado Con una hembra humana ¿Y cómo hubieras hecho Si no? Bueno Terrible ¿Tienen perros ustedes? ¿Eh? Sí Perros, chanchos, chivos Papos, gansos De verdad Vacas Caballos ¿Lo viste en el campo? Ay, me encanta ¿Monte Grande al fondo? Sí Cuando quieran Están invitados Los vamos Se forza bien Ahí vamos al campo Otra que bien En serio Tengo chivos Ovejas, vacas, caballos Pavos, gansos De un poco Lo que quieras ¿Tenés hijos? Tengo hijos Tengo Leonardo, Daniel Kevin María Belén, Federico Hay algunos que Nos están acompañando acá Nos están viendo En el estudio Hijos, hijos grandes ¿Tus hijos? Mis hijos Lucía Luciano Y encima Cinco nietos Y abuelo también Estamos locos La verdad que estamos locos Están más locos que nunca Venimos a un programa Del maestro Y claro También estamos locos ¿Sabés por qué Me dice el maestro ¿Por qué? Por la mierda que me pagan Está bien Está bien Extraordinario Pero te digo que La alegría insisto Porque estoy obsesionado Con la alegría Tengo acá Un oyente Que nos está Dice Que Le pregunte Si tienen Por ahí es una intimidad Pero estos A mí me preguntan Una pizzería en Villa Vos por casualidad No, no, no No, no son ustedes No, no, no Ay, ¿cómo sabe el nombre De acá? De mira vos Pregunta Si tienen el tema Yo quiero A Paco No, te quiero Paco Te quiero Paco Te quiero Paco Te quiero Paco Estás incluido Tano Tano Me estás haciendo lío Te quiero Paco Te quiero Paco Claro ¿Quiere escuchar ese tema? Sí Te quiero Paco A ver Mirá Yo tampoco ¿Qué iba a decir? ¿Lo tenés ahí? Sí Es el número 6 Te quiero Paco No tienen que Ustedes habrán ido Al Centro Lucense Uf Cuando había grandísimos bailes Ocho grandes bailes Sí señor Bailes populares O sea Hay uno Que estaban los churumbeles de España Claro Los gavilanes de España Están muy bonitos ¿Qué pasa nena? Que cuando estamos con gente Me tratas indiferente No sé por qué Que si te invito A bailar todos los días No venís con alegría No sé por qué Te juro nena Como que me llamo Paco Que si esto no aclaramos Me enojaré Si no me hablas No me miras Decímelo de una vez Decime entonces nena ¿Para qué me querés? Te quiero Paco Al amanecer Te quiero Paco Al atardecer Te quiero Paco Al anochecer A toda hora Quiero darte mi querer Te quiero Paco 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 Al amanecer Te quiero Paco 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 Al atardecer Te quiero Paco 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 Al anochecer Al anochecer A toda hora Quiero darte mi querer Ahí va Paco Ahí va Paco ¿Cómo andás Paco? Bien Sensacional Te veo la cara ¿Por qué tenés ahí la cara? ¿Verdad cómo te dicen? ¿Cómo? Te metimos sin freno ¿Por qué? Te tragas todas las paradas ¿Qué pasa nena? Que si viene algún amigo Dejas de hablar conmigo No sé por qué Que para ver Te voy corriendo Ustedes conocían este lugar, ¿no? Sí ¿En este lugar? Sí Es extraordinario Que se hagan jugado a hacer esto Es impresionante Todo el mundo juega a la timba A los dólares A la especulación Y ponen no solamente uno Sino dos estudios Dos estudios Sí Maravilloso Y muy buenos estudios Muy buenos estudios Y viene Sobre todo muy buena gente Eso es El equipo Sí El equipo Hay equipo Eso es muy importante Porque por ahí puede ser todo muy lindo Pero el equipo no funciona Y es por ellos también ¿Cómo se llama la operadora? Que le tenemos que mandar un No, no, un fenómeno Un fenómeno No, 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 no Pero no Divina Yamila Bien, Yamila Un aplauso para Yamila Yamila Ahí está Hermosa Yamila quien prometió Que antes de que termine el programa Viene a bailar Sí El toquetón El toquetón El toquetón Yamila, dale ¿En serio lo de Notidormi? ¿En serio? En serio no Porque Hemos llegado muy lejos No sería Notidormi Porque en la Argentina Lo digo con todo cariño y respeto Yo soy Malvinero Todo soy Mientras sea patria Y perdón No, no No, no Me encanta Yo también Me encanta que usted entre Tengo una medalla Que me dieron como Este Como Como Luchador No fui yo a Malvinas ¿No? Pero haber hecho prensa Y todo eso Así que yo Feliz Me falta ver esa Y me falta ver otra Que No sé si se me va a dar Ojalá eso Después Agarro y me tomo una bidú Sí señor Una pomona ¿Qué es eso? Ah, que es una pomona Así que este No, realmente Realmente Hay que Promover Y defender la alegría Sí, sí Estoy totalmente Notidormi Yo, ¿vos sabés qué? ¿Sabés una cosa? Sí ¿Por qué Debuté? Hasta fui virgen Hasta acá Hace poquito No Pero sí La virgen La primera vez que voy a un hospital En serio Nunca había ido Nunca había entrado Nada Nada Cero No tengo ninguna enfermedad Ningún problema ¿No? A veces alguna Sí, bueno Pero Bueno, no sé por qué La cámara está de aquel lado Este No Es la Es la alegría A mí vinieron los cirujanos ¿No? Yo tenía miedo Yo tenía miedo Porque yo soy Este Proctólogo de vedettes ¿Entendés? Sí Y este Sí, tenés Tenés las facciones Sí, sí Y las manos también ¿Eh? Sí Sí Bueno, yo me dormí acá No, pero vos sabés qué Este Me durmieron No me acuerdo por qué Por una pavada Y cuando me despierto ¿No? Había un montón de gente Señorita también Había de todo ¿No? Este Y Este Lo voy a decir con todo Este hijo de P Por mi Cosa que en la Argentina Hijo de P Es también un piropo Total Sí No lo dijiste Mira a Messi Que el gol que hizo Sí, que el gol que hizo Claro Entonces cuando empiezo a recuperarme Había varios ya, ¿no? No voy a contar el cuento Porque es siniestro Y me dice Pero vete a contar que este guacho Este está semi dormido Y se sigue riendo Porque Te acostumbras A todo Te acostumbras a todo ¿Eh? Y a reírte Y lo que te decía recién Por la cara Nadie Nadie Se dejó de hacer Nadie Sí Totalmente ¿Entendés? Bueno, se han perdido muchas cosas No solamente eso Pero bueno No hablemos de ese tema Bueno, vamos Esto es recontra alegre Por favor Vamos redondeando, ¿no? Ya, qué rápido ¿Qué pasó? No sé Yo también Yo interpreté lo mismo Así, ¿eh? A mí me hacen así No, así Así Perdón Así Así ¿Cómo se llama el grupo? Sociedad Anónima Sociedad Anónima Mirá si te hubieran dado 10 pesos por cada uno Que bailó el tema de ustedes Bueno, no, no Saluden, dale Saluden, si ven Un gustazo Un gustazo Haber estado acá Raúl, muchísimas gracias Gracias a vos también La verdad Una onda maravillosa Lo más es que Más allá de la difusión Me divertí Y eso Impagable No, pero tiene una onda También ustedes Muy buena Y eso Siente A la gente le llega ¿Sabés qué es esto? Un agujero No, no, no No, que tenemos que cerrar Es para la propiedad Es el culito Es para la propiedad Póngala ahí Póngala Bueno, gracias a todos Los que se nos están escuchando Y a Córdoba A la radio de 93.7 de Córdoba Bueno Y gracias a Llegaste acá bien, ¿no? Gracias Raúl Basta, ¿eh? No, no, basta, basta Basta, basta Ay, se me cayó Basta Se me patinó No, se me cayó los auriculares Chicos, gracias No, gracias En serio A vos A ustedes Ay, va a bailar Va a bailar ¿Qué baila otra vez? Gracias por lo profesional que son ¿Qué baila otra vez? De respetar el guío Mirá Mirá, mirá qué vergüenza Uy, se lo aprieto Bueno, así se va Ojo que, ojo, ¿eh? Ojo que Chao 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 Chao